vamos inmediatamente con Nayib y Virgilio está por ahí también Virgilio está por ahí desde Orlando Florida como se dice en el argot beisbolístico en el círculo de espera está Virgilio le pondrá caballo a la carreta miren señores buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana yo quiero rápidamente eh hablar de algunos plazos en materia electoral que son muy importantes por ejemplo el próximo domingo veintinueve vence el plazo para que los partidos puedan elegir los candidatos en el nivel municipal nivel congresual y presidencial recuerden que la ley treinta y tres dieciocho establece que esto debe realizarse hasta el último domingo de octubre desde el primero primer domingo hasta el último domingo de octubre es el tiempo que tienen los partidos políticos para escoger las candidaturas en los diferentes niveles repito nivel municipal congresual y presidencial congresual y presidencial excluyendo las reservas excluyendo las reservas ahí eh están están esos puestos reservados ya le han puesto nombres casi en algunos pero todavía no en todos no en todos pedro todavía hay tiempo más adelante para concluir con eso el diez de noviembre es el límite para el depósito de las solicitudes de fusiones alianzas o coaliciones del nivel municipal el diez de noviembre es el límite para las alianzas en el nivel municipal es decir cien días antes de las elecciones y también el día veinte del día veinte de noviembre es el límite para la presentación de las candidaturas municipales ya ese día tiene que inscribirse todo el mundo tiene que estar todo el mundo inscrito para poder participar y esto se hace noventa días antes de las elecciones municipales eh esto es el el plazo verdad que está establecido en la ley electoral la veinte veintitrés y eh está en en el calendario de trabajo de la junta central electoral yo quiero por favor pedirle a Joan a nuestro máster que nos pueda colocar un video de un productor un productor avícola de nuestro país mediano y pequeño productor avícola para que ustedes vean cuál es la situación que todavía ellos continúan enfrentando así que vamos a ver este este video tiene un minuto eh y y unos segundos para que ustedes se den cuenta cuál es la situación que ellos tienen en este momento adelante Joan el nombre mío José Rafael Pérez estoy aquí en la sabana de los Jiménez tengo este proyecto de granja a donde he perdido una cantidad de gallinas esta sola esta eran pollas jóvenes estas eran nueve mil quinientas más cuatro mil quinientas gallinas ya poniendo y todas las gallinas se han muerto del hambre porque comenzaron a poner y los huevos quedaron que no lo iban a comprar y no me compraron un huevo ninguna institución ha venido aquí a comprar un huevo y los huevos se me dañaron y los regalé y la gallina quedaron que iban a comprar las gallinas y las gallinas tampoco la vinieron a comprar solamente la han comprado a los más grandes señor presidente yo no tengo nada en contra suyo pero la situación es crítica nosotros lo pusimos ahí y usted no dio la oportunidad de que que creáramos porque el país iba echar para adelante y el país a donde va es para atrás o para el lado porque la situación es bien difícil yo tengo una pérdida millonaria y deuda que ya no sé ni de dónde yo voy a buscar para pagar si no está ese es un clamor que no lo hace un político lo hace una persona que está pensando en su economía que se ve quebrado pero el entorno el entorno es lo que se ve detrás de él señores eso es triste como se ven muchas gallinas muertas en una casa y no podía seguir hablando exactamente por las grandes pérdidas que ha tenido este productor avícola de la república dominicana esa es la gravedad que tiene en este momento ese importante sector señores el doctor mario lama que es el director del servicio nacional de salud dijo hace apenas unos dos días que la mayoría de las clínicas y de los pediatras privados no quieren manejar el dengue y que como no quieren manejar el dengue lo que ellos hacen es sencillamente cuando llega una persona con un cuadro parecido a una persona que pueda tener dengue ellos según dice mario lama lo refieren a los hospitales públicos dice mario lama que ellos no le dan cabida a estos pacientes que rebotan los pacientes con dengue de las clínicas privadas es lo que ha dicho el director del servicio de salud el doctor mario lama y él dice que esta es una una práctica común y tomó el ejemplo de otro hospital por ejemplo él hablaba de el incar del instituto nacional del cáncer rosemilia tabárez dice él que los centros privados rebotan los pacientes cuando los seguros cuando los seguros de salud están sin dinero oiga lo que está diciendo el director del servicio de nacional de salud el doctor mario lama es decir que las clínicas de acuerdo a lo que él plantea no atienden a los pacientes si los seguros no tienen dinero y tampoco atienden a los pacientes que presentan un cuadro parecido verdad a lo que sería el dengue sino que ellos prefieren reenviarlos referirlos a centros hospitalarios públicos y que por eso los hospitales están abarrotados de pacientes están llenos de pacientes con dengue pero ante estas declaraciones de el señor mario lama director del servicio nacional de salud bueno salió al frente la asociación nacional de clínicas y hospitales privados andeclip y joan si puede poner ahí una una carta una comunicación que le envía andeclip al señor mario lama y dice claramente respuesta de andeclip al doctor mario lama director del servicio nacional de salud y voy a leer un parrafito de esta importante comunicación de andeclip que dice lo siguiente desafortunadas y respetuosas y calumniosas las palabras emitidas por el director del servicio nacional de salud el doctor mario lama en relación a la negación de servicios de salud y el derivo de pacientes con dengue y otras enfermedades respiratorias de las clínicas privadas y los médicos hacia hospitales públicos querer justificar la incapacidad e ineficiencia gerencial de nuestros hospitales públicos culpando a las instituciones privadas de negar servicios a la población es un acto del esnable que carece de total veracidad es una respuesta contundente que está dando andeclip a estas declaraciones del doctor mario lama director del servicio nacional de salud dice andeclip también en este importante comunicado la solución al actual brote de casos de pacientes febriles sintomáticos de dengue no se encuentra en las manos de las prestadoras de los prestadores privados de salud la solución pasa por la prevención y el control de del vector todos lo sabemos hace años sin mosquito no hay dengue lamentablemente las autoridades han sido tímidas a la hora de realizar tareas de prevención domiciliaria así como la colocación de publicidad que sirva para orientar y concienciar a la población sobre tareas que sirvan para controlar la proliferación del mosquito causante de la enfermedad si no se trabaja en la en la causa por más camas que habilitemos las clínicas será imposible enfrentar el desborde de pacientes sintomáticos es decir que ellos no son como dejan muy claro establecido en este comunicado de andeclip ellos no son los responsables de lo que está ocurriendo con el dengue la república dominicana ellos dicen que es la falta de prevención que es la falta de medidas para controlar para mitigar para enfrentar a el mosquito que produce esta enfermedad que ha cobrado la vida de muchas personas ya durante este año 2023 y digo muchas personas porque lamentablemente en este momento en el cual estoy hablando eh viernes 27 de octubre hasta este momento no existe por lo menos yo no conozco no existe una estadística confiable con relación a la cantidad de personas que han fallecido por dengue en la república dominicana durante este año 2023 eh andeclip con este comunicado eh desmiente las declaraciones del doctor mario lama de que ellos rebotan a los pacientes que tienen dengue porque ellos tienen sus clínicas llenas de pacientes que están ingresados por dengue y por otras enfermedades como la influenza que también está afectando a una parte importante de la población que no es cierto que ellos rebotan eh a los pacientes cuando llegan con un cuadro febril y puede ser que ese paciente tenga tenga dengue que es es todo lo contrario que ellos lo atienden pero que lamentablemente es tan grande la cantidad de pacientes con dengue en este momento que ha sobrepasado la capacidad de atención que tienen estos centros médicos privados así que esa es la respuesta que yo entiendo que es una respuesta responsable contundente ante las acusaciones del doctor Mario Lama director del servicio nacional de salud cambio y fuera